¡Suscríbete al canal! Chucky. La cantante tiene más de 2 millones de seguidores, aunque entre los fans hay muchos detractores a quienes, ella misma lo ha dicho, ignora. Chucky. Ad Choices Advertising in Red Invented by The Ad Chiquis Rivera se quita el maquillaje, y la destrozan en redes. Hay quienes incluso la compararon con Annabelle y la novia de Chucky, y comentaron que está lista para Halloween con los detalles que eligió. La foto de la polémica los fans salieron a defenderla y reprobaron los comentarios negativos. Los encontronazos entre admiradores y críticos son comunes en la sección de opiniones de Chiquis. Chiquis Rivera explota contra el público y los llama pen. La famosa envió un mensaje en un video hace poco, donde insultó a quienes criticaron su chamarra, que dice México is the same, afirmando que la frase no es un insulto a México, sino algo bueno y positivo. Recalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas, y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx.